Bueno, hay algunas posibilidades que por ahí nos interrumpan alguna cadena con anuncios porque es inminente que por ahí haya nuevos anuncios, posibles restricciones un poquito más rigurosas Vamos a ver de qué se trata Por lo pronto el primer informe tiene que ver con esto El gran tema, el monotema que domina al mundo en la tele y fuera de la tele Vamos a ver Al cruzar los dedos A ver, hace voluntad, hace la tierra como en el cielo, el pan nuestro Perdón, ¿podemos empezar de nuevo? El sistema de salud de nuestro país está en tensión ¡Uf! ¡Qué gracioso! En algunos lugares no quedan camas de terapia intensiva, se empieza a implementar la silla COVID ¡A la pepeta! Hay reuniones y discusiones entre el gobierno nacional y las provincias para implementar nuevas restricciones Segunda ola de COVID o nueva pandemia como dicen algunos infectólogos también ¡La p*** que me parió! Está prohibida la circulación de 0 a 6 y las reuniones sociales en espacios cerrados Palabras que empiecen con F Fase 1 ¡Mucha falopa! Mi psicóloga viendo cómo volvemos a fase 1 Solo salgamos a trabajar ¿Por qué no te vas un poquito a la p***? ¡No! Vamos a tener que postergar festejos, cumpleaños, comuniones, bautismos, reuniones sociales y de amigos Es un momento en el que eso es clave para disminuir la transmisión Yo he escuchado a varios colegas criticar esta medida Y me parece que va mucho más allá de mirar el propio ombligo Estoy así desde que leí que pueden volver a encerrarnos en fase 1 ¡Qué pesadilla eterna! La creciente espuma viral de la segunda ola de COVID está cada vez más espesa Y aunque la moneda se impacienta ante el palpable recuerdo de la cuarentena que nos fumamos Todo indica que paulatinamente se van a implementar más medidas restrictivas En busca de contener la peste esta ¿Usted qué dice, doña? ¿Cuánto tardamos en volver a fase 1? Ni se te ocurra Asco me da a escuchar a Viviana Canosa ¡Fáganil! Tengo una cuestión personal con esta gente ¡Tranquilate, tranquilate! Con la gente que atenta contra la salud pública Con la gente que no mide el daño que hace Tengo una cuestión personal ¡Qué paz en la desgraciada! ¡Adelante! ¿Qué vacuna te parece mejor, me dijiste? Ninguna de las COVID ¿Qué es este tipo? ¿Qué demás? ¿Una vacuna puede dañar o matar? Sí ¿Películas de acción? Bendita, por supuesto ¿Por qué? Por los efectos adversos que provocan ¿Por qué le contestan? No se puede debatir Gente que no es científica Y que no tiene la formación De científico o médico Por lo que lee en blog Imaginando juntos Me acabo de tomar 200 mililitros de vino A 55 horas de la primera dosis Estoy en fase 1 experimental ¿Está ahí, director, la del audio? ¿Cómo andás, Daddy? Imagínate Qué pregunta amplia cuando uno tiene COVID Bien, bien Básicamente bien Nunca neverpone Siempre pura sangre Yo creo que son los chicos en el colegio Los que tienden mucho a No se está controlando eso Y me parece que Tiende mucho a que eso ocurra, ¿viste? Es todo una polémica Yo planeando festejar mi cumpleaños Se vuelve a fase 1 Tenemos las cifras No tenemos la información Mirá, fíjate, si lo tenemos en una placa A ver La podemos repasar El 24 de 12 llegan las vacunas Las primeras Las 300 mil dosis El 18 De enero El 18 de diciembre Perdón, perdón El 18 de diciembre había El 18 de diciembre había 79 mil 806 contagiados ¿Está chequeado? ¿Y cuántos fallecidos? Y había 472 fallecidos Es en diciembre del año pasado Observá Fíjate cuando vamos a la otra placa Que es avanzando en el tiempo A ver Al 31 del 3 del 2021 31 de marzo de 2021 Personal de la salud ¿Contagiados? La cifra subió a 79 mil 806 Y los muertos a 472 fallecidos Sí, es la misma esa placa A ver, poneme la placa Escuchen, escuchen Ahora, en el caso de otras vacunas Como la de Sinopharm Que con la primera dosis Solo tiene el 3% de efectividad Solo tiene el 3% de efectividad ¡Se equivocó! ¿Qué haces con la primera dosis? ¡Es testimonial! ¡Otra más! ¡Dale! ¡Manda más! Los dos millones de vacunas Más cercanos que tiene Argentina Por recibir son las de Sinopharm La vacuna china La que recibió Mauro Viale Y la que desde China Dijeron La verdad No es tan efectiva Como pensábamos Es más La primera dosis Es muy poco efectiva Hablaban de un 3% Nada Solo tiene el 3% de efectividad Escuchen y aprendan La primera respuesta Es que si yo tengo mañana Que vacunarme Y es Sinopharm Me vacuno mañana Sin ninguna duda ¡Es esto! ¡Es una roca! De esta manera Da toda la sensación De que se viene La segunda entrega De la película que fue furor El año pasado Y de la que todos Fuimos protagonistas El título podría ser Cuarentena 2 No te asomes Ni a la ventana Sin barbijo ¡Zampe! ¡Ay Dios mío! Estas cosas que están pasando En el país Bueno y toda esa confusión Que se creó Con las dos vacunas chinas ¿No? Que bueno Ahí quedó claro en el informe Que se creó Que la crearon O que O que la creó ¿Quién? ¿No? Porque a veces Te da Entre impotencia Bronca Y la verdad Que si son boludos Son mala gente Están desinformando A propósito Porque si sos periodista Informate Punto número uno Pero entre eso Y la oposición Que le hace juego O sea no puede ser Antivacunas Sos terraplanista No existís Para mí no son tontos Para mí lo están haciendo A propósito Y la verdad Que uno termina pensando De parte de qué laboratorio Están para hablar Tan mal de los otros Pero no solo eso Horacito Es un lobby descarado Horacito está levantando Su dedo A ver Quiere Está informado Yo tengo la vacuna china Colocada La Sinopharm Este Yo creo que cada uno Que opina Le da un pequeño tinte político A lo que dice Pequeño Esto es lo malo que tenemos Es lamentable El tema de esto Es lo malo que tenemos Se dice por ejemplo Que los colectivos Tienen que tener La ventanilla abierta Los colectivos Ni tienen ventanillas Pero Con el ventilete Se corre Yo voy en el auto Con las dos Con las dos ventanillas Medio bajas Esto se puede hacer Se puede equilibrar Pero no Cuando se dice eso Dicen que es una barbaridad Se dice Por ejemplo David dice Que en los colegios Es donde se contagian Y se dice Y no es cierto tampoco Entonces cada uno Le da Un perfil político A lo que dice En vez de apuntar Todo para el mismo lado Todos juntos Para el mismo lado Buscamos un rebusque político A la cuestión Esto tiene que terminar Por diez minutos Y que Se abre lo que sabe Las vacunas Hoy cobra Me dice Hoy se ganó El bolo Por este comentario Te digo Se ganó El bolo Lo tiene merecidísimo Y a propósito Perdón Las vacunas No son opinables Exacto Uno puede opinar De cosas Pero no puede opinar De las vacunas Hay informaciones Correcto No bueno Al margen de la opinión La única verdad De la realidad Y lo cierto Es que después de once días Y a propósito De las vacunas Después de once días Que el país no recibe vacunas El próximo domingo Seis y diez Están llegando 864 mil dosis De AstraZeneca Ese es el dato Sostener durante casi 24 horas Esa vacuna es una porquería Que tiene por la Sinopharm Que tiene el 3% de efectividad Pero en fin Cada uno sabrá Donde está parado Yo la verdad insisto Tengo Suscribo todo lo que dijo Horacio Totalmente Mi Instagram es Arroba Soy Pagano Horacio Bueno